Es jueves y nos vamos ahora a nuestra investigación especial que corre a cargo de nuestro compañero Lenin Gudiño. Una buena noticia Lenin. Buenas noches, buenos días, felicidades por este reportaje. Y este hombre que pues ha encontrado la forma nueva cuenta de tener sus brazos. Así es Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues fíjate que es una historia bastante emotiva del señor Gabriel Granados de 52 años. Una historia bastante emotiva en donde después de un accidente que sufre en su casa en remodelaciones, pierde los dos brazos, se electrocuta y de la noche a la mañana tiene dos brazos nuevos. Es el primer trasplante que se realiza aquí en México y en Latinoamérica. Pues ¿qué les parece amigos nuestros si vemos el trabajo de nuestro compañero, su investigación y volvemos a platicar sobre el tema? México es el primer país latinoamericano en realizar un trasplante exitoso de brazos. La idea de poder realizar un trasplante de extremidad superior surgió en el instituto hace unos siete años. Hace aproximadamente siete años fue cuando, atendiendo a todos los pacientes con deformidades en manos. Gabriel Granados Vergara sufrió una descarga eléctrica, lo que provocó la pérdida de las extremidades, pero el 18 de mayo la vida le sonrió nuevamente. Ya era por la noche, ya estábamos preparándonos como para descansar, eran las ocho de la noche. Y te quiero aquí a las nueve. Sí fue algo así, como por eso lo comentaban, que fue así algo sorprendente, pero bueno, el camino ya estaba trazado para empezar esto. No más la llamada fue, Gabriel, ya te quiero acá en el área de urgencias en una hora. Ya no me dio, ya está el donador, ya no me dijo, ya está el donador, te quiero en una hora. Ya no me dio mayor detalle. Además de tener suerte de encontrar un donador, el paciente debe resultar apto para el trasplante. Los médicos realizan minuciosos estudios de compatibilidad de los órganos. Ambos deben de ser sanos, ambos deben de tener, o el donador, tener las extremidades superiores íntegras, sin ninguna enfermedad que las afecte. Debe tener talla, peso, color de piel, distribución del vello y morfología similar a la que andamos buscando del receptor. Durante 19 horas, 16 especialistas del Centro Nacional de Nutrición mezclaron la experiencia y el conocimiento con las mejores habilidades quirúrgicas. En dos años, Gabriel podrá levantar sus propios brazos en señal de victoria. Sabemos que es un proceso, hay que estar en rehabilitación constantemente, acudo por las mañanas y por las tardes para la rehabilitación, pero lo vamos logrando. Yo tengo mucha fe de que en diciembre, no sé por qué me estoy fijando como meta diciembre, que ya muevo mis dedos, no sé, no sé, pero yo tengo mucha fe en eso. Tengo mucha fe en eso. Para el estudiante de Derecho en la UNAM, el apoyo familiar es la fuente de inspiración para alcanzar el éxito en esta difícil prueba de vida. Creo que no te lo he dicho, pero eres un gran ejemplo. Y yo sí te lo he dicho, pero te lo vuelvo a recalcar. Que es un gran ejemplo para mí, que quisiéramos seguir, bueno, quisiera seguir tu camino. Más que nada, y no, nunca darme por vencido. La verdad, pues, para mí es, vuelvo a repetir, algo increíble que estoy yo viviendo, que la verdad, pues no cualquier persona pasa estas cosas. La operación de trasplante de extremidades cuesta alrededor de 300 mil dólares, más los gastos médicos y terapéuticos mensuales de por vida que superan los 2 mil dólares. A tres meses de la operación, don Gabriel solo tiene palabras de agradecimiento para su familia y amigos, reconociendo para los cirujanos mexicanos una esperanza interminable. Pues qué más prueba hay de que sí se puede, sí se puede mejorar la calidad de vida de las personas enfermas. Y sobre todo, pues soy un ejemplo de que ahí está. A mí se me está beneficiando con un trasplante, una donación. Que se puede, ¿no? Los países que han realizado trasplantes de extremidades han sido Alemania, Francia, Estados Unidos y China. Este último ha realizado trasplantes de extremidades en 12 veces. Ahora México entero espera ver la señal de la victoria en los brazos de don Gabriel. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Pues bien, por don Gabriel, Lenin, ¿ya tiene sensibilidad en las manos? Bueno, pues en estos momentos él todavía no siente, sin embargo, un diagnóstico bastante importante que le están creciendo las uñas de los dedos. Viene, va por buen camino esta operación, este trasplante, tanto para él como para los médicos, que es un signo bastante positivo para él. Terapia todos los días. Todos los días va a una terapia, exhausto termina el señor Gabriel, exhausto termina también su condición física, sin embargo, esa vitalidad, esas ganas, esa energía, lo hace motivar para seguir adelante todo. Ahora, si tenemos que reconocer al equipo médico que le atiende, también tendremos que decir que no se han quedado ahí. Lenin, me comentabas que ahora a lo que van, lo que sigue ahora para ellos, para este gran equipo, son los trasplantes de cara. Efectivamente, el doctor Martín Iglesias, que es de los médicos muy importantes aquí en este Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, nos platicó que es uno de los proyectos a concretarse en el año que entra, o si no en el 2015, trasplante de cara. Ya están haciendo los estudios, ya están haciendo con otros doctores a nivel internacional para que se realice el primer trasplante aquí en México. ¿Don Gabriel sigue estudiando lo que estudiaba en el momento de su accidente? ¿Derecho? Efectivamente, él está cursando la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y como nos mostraba su cuñada Rita Castillo, que eran los apuntes que él realizaba cuando él todavía no tenía brazos. ¿Cómo le hace para escribir ahora? Bueno, pues en estos momentos le está ayudando lo que es su hijo, la familia, que es muy importante también en esta rehabilitación y lo que desea el señor Gabriel. Lenin Gudiño, muchísimas gracias por esta investigación especial, y vamos a seguir, por supuesto, muy atentos de la evolución de don Gabriel. Gracias por habernos acompañado en este jueves. Mañana, qué ricura, mañana viernes. Aquí nos vemos en cero horas, si usted me lo permite. Por lo pronto, pásenla bien, le dice su amigo Enrique Muñoz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!